Circo, aroma, teatro o deporte Que no haya duda, la lucha libre es uno de los espectáculos más populares del mundo Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo Vuelos, llaves, candados, este es el arte Pasión luchística, claro es mi estandarte Vamos, manos al aire, rudos o técnicos sobre el escenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!